Manolo, ya llegué. Sí, ya veo. Qué rápido hiciste tus maletas. Ay, es que me moría de la emoción de estar aquí solos en nuestro nidito de amor. Sí, nuestro nidito de amor, porque eso es nidito de amor y yo me siento como un pajarito. Ay, todavía no puedo creer que estemos haciendo esto. No, ni yo. Ni yo. ¿Te puedo confesar algo? Sí. Tengo un poquito de miedo, ¿tú no? Sí, un tantito. Pero más que miedo, siento que es emoción. Emoción a una canción de amor. ¿Sabes qué? Creo que esto puede ser maravilloso para nosotros, ¿no lo crees? Sí, sí, lo creo. Tú y yo solos, sin nadie más en la casa. ¿Tienes 20 soles? ¿20 soles? Sí, es que tengo que pagar el taxi. Ah, claro, claro que sí. Anda y págale, págale. No lo dejes sin su sueldo. Acá está, 20 soles. ¿Puedes llevar las maletas al cuarto, por favor? Sí, y ahora las llevo. Sí, mi amor. Haz algo, Manolo. Rolfo, escúchame. La fregué. La recontra fregué. ¿Qué rubé está aquí? Y con sus maletas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedes decirle que se muere aquí conmigo si sabía que tu madre estaba en la casa? Cuando mi madre dice que se va, se va, lo contaba con tu poder de convencimiento. Ahora tu madre está en el dormitorio desempacando su cosa. Sí, sí. Y ahí se debe quedar. Ahí se debe quedar. Por favor, mientras tanto yo trato de explicarle a Rubí lo sucedido. ¿Tú no vas a hablar con Rubí aquí? Aquí están sus maletas. Por favor, Rodolfo, no dejes que mi mamá salga del cuarto. ¿Pero cómo voy a hacer eso? No sé cómo vas a hacer eso. Por favor, dame una mano. Eres mi papá. Yo bastantes cosas tengo en la cabeza como para ocuparme de eso. Está bien, está bien. Algo se me ocurrirá. Gracias. Gracias. Todo lo que un padre tiene que hacer por su hijo. ¿Y las maletas no las llevas del cuarto? Ah, sí. Las llevo más tarde. Ay, las llevo yo. No, no, no. Las llevo yo. Mi amor, pero las puedo llevar yo. Rubí. Tenemos que hablar sobre nuestra convivencia. ¿Quieres hablar de la convivencia? Sí. Qué coincidencia, porque justamente yo también quería hablar de la convivencia contigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes? Manolo, ahora más que nunca, siento que el destino se ha encaprichado en juntarnos nuevamente para darnos la oportunidad de realmente ser felices. Y ahora... Ahora quiero hacer las cosas bien. Ay, yo... Yo también. Yo también. Pero... Bueno, Lobo. No digas nada. ¿Me pasas las chompas? Sí. Pero si me las vas a dar de una en una, no voy a terminar nunca. Ya queda una en la de más, ¿a ver? ¿La otra? Ahí está. Gracias. Listo. Ya terminé. ¿Terminaste? Sí. Ahora podemos ir a conversar a la sala. No. ¿Por qué no? Porque... Quiero hablar contigo. Está bien, pero ¿no podemos hacerlo en la sala? Sí, pero Manolo está en la sala. ¿Y? Y lo que quiero decirte es... Solo para tus oídos. Ah, su, qué rico beso. Y eso solamente es un adelantado de lo que va a ser nuestra vida juntos. ¿Qué así? Tan, tan bacán. Uy, no sabes lo que va a ser nuestra primera noche. No, no, sí. Ya, ya, ya me la estoy imaginando porque... No, no, no. Rubí, pero... Pero todavía tenemos que esperar un poco más. ¿Esperar un poco más? Sí. Ya, ya, ya voy. Un momento. ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Venimos para cobrarle al killer. ¿Y esta quién es? Bueno, ella es... Es mi... ¿Tu conviviente? ¿Conviviente? Yo se lo puedo explicar. No, 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 a ver, Manolo, por favor. No, 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 no. En principio yo estuve acá solito. Luego viniste con tu mamá. Señora... Ahora el amante, conviviente, mujer, no sé qué cosa es. No, no, no. No, no, señora. Van a meter una mascota acá, perro, perro, perro. Señora, reina. ¿Por qué? Porque reina es usted. Señora, reina. Todo tiene una explicación. Bueno... Las cosas son como son, Manolo. No, eso no fue el trato. No, yo te voy a subir al alquiler. Además, no, no, no. No puedes meter a la gente que no me da la gana, capeta. ¡Basura! Ay, mirá tú. ¿Qué fue eso? No sé, no escuché nada. ¿Cómo era la voz de la señora reina, por favor? No, no, no le prestes atención. Más bien escuché lo que tengo que decirte. Tú no me tienes que decir nada, ¿verdad, Rodolfo? Sí, tengo algo que decirte. Pero tú me estás mintiendo, ¿no? No. No, mírame a los ojos. ¡Socorro! 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 ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace aquí la innombrable? ¿Qué hace tu mamá aquí? Bueno, todo tiene una explicación. Ha sido un malentendido, nada más. Y a mí, como dueña de este flat, también me tiene que dar una explicación, ¿ah? Sí, señora reina, pero usted también hay una explicación. Chévere. Bueno, la explicación es... ¿Rodolfo? ¿Yo qué? La explicación del malentendido. Lo siento, hijo, ya te ayudé a lo suficiente. Bien, bien, yo voy a arreglar todo. En primer lugar, señora reina, tome. Aquí está el alquiler. Ahí está, muy bien. Hasta tu boleta completo, ¿no? Sí, completo. Cuidado que yo perforo billetes, ¿ah? Ya. En segundo lugar, Rubí. No te puedes quedar a vivir acá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime por qué no me puedo quedar. Sí. Porque yo se lo pedí. ¿Qué cosa es, verdad? Sí. No, pero no es solo por eso que no te puedes quedar. Es porque si no yo le subo el alquiler también. No, tampoco. ¿Me va a subir el alquiler? Bueno, después hablamos de eso. No, tampoco es por eso. Mira, Rubí. ¿No sabes que no me digas nada? Sí, no. Yo sí te quiero decir algo muy importante. Realmente pensé, Manolo, lo que habías cambiado. Es cambiado. Que te habías convertido en un hombre. No soy un hombre. Que estaba dispuesto a dar todo por nosotros. Todo. Lo doy todo, Rubí. Perdóname. Mira. Sigue siendo el mismo hijito de mamá de siempre. Ábreme la puerta. No te la voy a abrir. ¡Ábreme la puerta! Rubí, no te la puedo abrir. Te la abres. Rubí, escúchame, por favor. No, no, Rubí. Rubí. ¿Puedo que comprendas en un hombre me llamas? ¿Tiene su cara? Te lavar y gruñón, ¿no? Oye, Manolo, esta telena está más chica que la de abajo con el desaparecido, ¿ah? Déjala ir, hijo. Déjala ir. No te merece. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Que innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!